Este puente que vamos a pasar es el que están habilitando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, están habilitando las entradas Todavía no llegamos al Chairopuerto, al Agopuerto, esta es una entrada que están rehabilitando según vi un adelanto Este es el circuito exterior mexiquense al parecer, si no mal me acuerdo Autopista México Peñón Texcoco, y aquí es donde empieza el Agopuerto, ahí está, no se alcanza a ver porque vengo del otro lado Pero es la barda esa del aeropuerto, miren ahí va un avión Ahí están desmantelando varias estructuras metálicas, esa es la barda El lado izquierdo El Agopuerto Que hoy se va, se va, se les cambiaron el nombre, ya no es, es el parque ecológico Texcoco Si se va a llamar Parte de la infraestructura que habían hecho Pero chequen la dimensión que tiene La dimensión que tiene lo que es el terreno que iba a ser para el aeropuerto Son kilómetros, cinco o seis kilómetros, como cuantos kilómetros padre Como seis Sí, son como cinco Ahí al fondo se ven las estructuras que están desmantelando Se ven un chingo de grúas Sí, son como cinco Ahí al fondo se ven las estructuras que están desmantelando Se ven un chingo de grúas De ángeles Todos esos son los camiones que están Y trabajan de día Hacia el parque ecológico de Texcoco Y algo están rehabilitando Hacia el parque ecológico de Texcoco Y algo están rehabilitando Hacia el parque ecológico de Texcoco Y algo están rehabilitando Miren Este estaba como abandonado Cuando se entró en el sexenio de Dobrador Pero este Ya le pusieron sus Sus señalamientos y todo Y es para entrar El puente está muy grande Porque como iba a ser para el aeropuerto en sí Eran como cuatro o cinco carriles Señalamientos y todo Y es para entrar El puente está muy grande Porque como iba a ser para el aeropuerto en sí Eran como cuatro o cinco carriles Y ahorita ya nada más Pues es para un parque ecológico Está muy grande Porque como iba a ser para el aeropuerto en sí Eran como cuatro o cinco carriles Y ahorita ya nada más Pues es para un parque ecológico Está muy sobrado Me parece Va a ser para el circuito mexiquense Este es otro puente Que están arreglando Los El gobierno de la 4T Cruza al otro lado Y aquí es donde se termina Y aquí es donde se termina Ese puente que acabo de pasar Es para incorporar A la A la A la A la Autopista del circuito exterior mexiquense Y al arco norte también Y pues hasta acá Termino el El terreno Así que vamos para Texcoco Y vean Vean lo que les mencionaba Esta autopista Tiene mucho asentamiento Imagínense para Tener en buen estado El asentamiento De la pista Que hubiera sido El aeropuerto de Texcoco O sea ahorita ya le hicieron Un reencarpetamiento Pero los Los Vados Ahí también Pero los Los Vados Ahí siguen Si Si nos iba a costar Muchísimo Muchísimo Dinero Este Darle mantenimiento Al aeropuerto de Texcoco Hola Chimuela Ah pues vamos a A Veracruz A arreglar unos asuntos Vamos con la familia Pero era para mostrarles Este Cómo están los terrenos Aquí en Texcoco Lo que fue el Aeropuerto de Texcoco Lo que era el proyecto De Texcoco Vean cuántos vados Cuántos hundimientos Y así está la carretera Todo este tramo Siempre ha sido así Imagínense cuánto nos hubiera costado A los mexicanos Darle mantenimiento A esas pistas De los aviones De Texcoco Lástima que aquí No hay un pinche Derechoso Un derechango Porque Con esto Los callamos Les digo Acaban de darle mantenimiento A esta carretera El reencarpetado Y aún así Sigue con los asentamientos Es Es por el tipo De subsuelo Del suelo Y subsuelo Realmente no nos Hubiera convenido Este Ese aeropuerto Y pues Por falta de tiempo No lo llevo a Santa Lucía ¿No? Pero No está muy lejos De estos rumbos Unos Cinco No sé Unos diez kilómetros Hola netas ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Aquí grabando Bueno Estábamos grabando El 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 Aeropuerto De Texcoco Nos vamos de salida Pero Más que nada Para que conocieran El terreno Aquí en En el lago de Texcoco Pues bueno La vamos a manejar En carretera Así es que Lo voy a incorporar Y Pues hasta aquí Llego el live Lo voy a guardar Y lo voy a subir En YouTube Para que Este Vean El video Como es El terreno Aquí en En Texcoco Lo que nos salvamos Los mexicanos De De manutención De un Aeropuerto Que nada más Nos iban a sacar dinero ¿Vean a sacar dinero? Gracias.